La segunda capa. Cuando esto se consigue, intencionadamente o no, estamos mejorando el salto de agua y, consecuentemente, la oxigenación, como luego veremos. Esta es una de las ventajas del sistema NGS frente al sistema NFT. Hay una serie de saltitos y cada salto oxigena la solución nutritiva. Y recuerden que los XIX no eran uno de los factores limitantes. El siguiente paso es incorporar más capas. Este es un dibujo clásico, ahí tienen ustedes la referencia, hasta donde yo soy la única referencia científica publicada sobre el sistema NGS por nosotros mismos, cuando colaboramos con ellos desde hace tiempo. Esta es una sección transversal donde ustedes pueden ver las capas, una, dos, tres capas internas, cuatro la superior, cinco la inferior. Ahora se está fabricando con cuatro capas. En definitiva, el número de capas depende del tamaño de la planta para albergar ese volumen de raíz. El agua funciona tal que así. Cae por aquí, hace un recorrido, salta y así sucesivamente, hasta que es recogida por la última capa, que es la capa colector, que lo lleva al final. Otra ventaja más del sistema NGS es este tubito. De manera que hay un emisor por cada planta o grupo de plantas. Con lo cual, el famoso esquema clásico de General Equipto, el año 1987, de que se iba perdiendo oxígeno a lo largo del canal, no ocurre aquí, puesto que en cada punto el líquido circulante, la disolución nutritiva, es igual para todas las plantas. Cosas que no eran posibles en el sistema NGS, y por tanto el canal de NGS clásico tenía un límite de longitud, cosa que no tiene el sistema NGS. Y el único límite de longitud del sistema NGS corresponde a el llenado y no posible evacuación del líquido que se va incorporando, la solución nutritiva que se va incorporando por los boteros. Y esto, si ustedes hacen un cálculo hidráulico en un sistema de dos capas, corresponde a una longitud de 300 metros, es decir, algo que en la práctica no ocurre. Bueno, por ver unas imágenes, estas son imágenes para el sistema NGS, para la casa comercial NGS clásico, ya no existen. Pero una vez que empezaron a funcionar, sobre todo cuando se hace esto con carácter doméstico, la muerte del sistema NGS y del sistema NGS consiste en el pandeo. Cuando se pandea, el agua no circula. Cuando el agua no circula, la hipoxia está garantizada. Por tanto, hay aquí un pequeño invento casero para mantener la tensión a lo largo del tiempo.